Después de que Inés Gómez Montt está siendo buscada en más de 190 países, la presentadora del matutino hoy, Galilea Montijo, no le está pasando nada bien. Últimamente hemos podido ver que un día sí va y al otro día falta. Supuestamente esto es porque su salud se ha visto comprometida, a consecuencia del enorme estrés que vive, porque sabe que las autoridades en cualquier momento la llamarán a declarar en contra de Inés Gómez Montt. De nueva cuenta, Galilea Montijo faltó al programa, asegurando que aún tiene varios contratiempos de salud. Se dice que Galilea en efecto está teniendo contratiempos con la presión, pero no la presión arterial, sino la presión psicológica. Pues luego de que Inés Gómez Montt ya fuese declarada formalmente como una persona que está evitando la justicia, el estrés le está causando de todo a Galilea Montijo. A Galilea lo que le preocupa es que vinculen a su esposo Fernando Reina con el esposo de Inés Gómez Montt. En los pasillos de Televisa se dice que Galilea Montijo tiene el Jesús en la boca todo el tiempo, debido al gran estrés que está teniendo actualmente. Sus niveles de glucosa se han ido hasta el cielo, por lo que ya aseguran que Galilea tiene diabetes, mientras se confirma o no esta enfermedad. Por ahora Galilea ha querido tapar todo, asegurando que tiene una alteración en su presión arterial. Pero a ver, en los pasillos de la empresa de San Ángel el chisme está a todo lo que da. Incluso varias fuentes han mencionado que muy pronto Galilea dará a conocer públicamente que ella sí tiene diabetes. Mientras esto sucede, Galilea no quiere saber nada de las cámaras de hoy. Esto es lo que la situación de Inés Gómez Montt y su esposo se aclaren. Por esto se dice que Galilea y su esposo ya han estado empezando a mover sus influencias, para que les resuelvan de una vez por todas. ¿Qué es lo que pueden decir si los llaman a declarar? De igual manera han querido tapar toda la situación de Galilea, asegurando que como ella se contagió de la enfermedad mundial, todavía tiene varias secuelas en su cuerpo. Por esta supuesta razón se ha dicho, que a veces está bien y a veces está mal. Pero si nos ponemos a pensar, desde que Galilea se contagió, hasta la fecha, ¿cuántas veces ha faltado? Como que últimamente lo ha hecho muy seguido, ¿no? Como cereza del pastel, un reportero aseguró que ahora Galilea no solamente quiere alejarse del matutino de Televisa, sino de todo México, y está planeando un viaje a Estados Unidos, a través del canal de YouTube llamado Arwen de TV. Se mencionó lo siguiente, no es verdad lo que han dicho los medios cercanos a Galilea Montijo, no es cierto que ella otra vez se puso mal, tampoco es cierto lo que dijo Andrea Legarreta. Gali estuvo en las instalaciones de Televisa solicitando un permiso especial para ausentarse del programa. Ella argumentó que iba a ir a Estados Unidos a hacerse unos estudios, pues aparentemente el México no encuentra solución para su enfermedad. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.